Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo registrarse en Airtm, una plataforma súper completa de activos financieros, de divisas, de criptodivisas, sirve como wallet, etc. Realmente es muy utilizada, muy conocida y vas a poder crear tu cuenta de forma muy sencilla. Antes de nada comentarte que en este vídeo enseñaremos cómo crear y en el de la descripción cómo utilizar. Así que cuando terminemos esto te dejo la descripción, el de cómo utilizar a nivel básico sin perder el tiempo y directamente al grano. Bueno, antes de empezar quiero decirte también que este tipo de vídeos no son recomendaciones y debes consultar a un asesor financiero si quieres recomendaciones sobre tu capital. Así que bueno, estamos ya en la plataforma, te dejo en la descripción el enlace a la plataforma donde tendremos que buscar el comenzar o el unirte. Tienes que hacer clic a eso para acceder a la pantalla de registro, es probable que el enlace en la descripción ya te lleve a dicha pantalla, la cual es esta. Una vez en la pantalla de registro tienes varias opciones de iniciar sesión aparte de registro normal. Yo lo que voy a hacer es hacer un registro normal de toda la vida, por lo tanto ignoraré estas dos opciones de crear con Facebook y crear con Google, pero las puedes utilizar para que sea más eficiente. Bueno, más rápido incluso. Vamos ahí a poner el país, país donde vivo, España. Bueno, antes de nada yo he dejado seleccionado eso, ¿vale? Cuenta individual, la mayoría será cuenta individual. País, España. Luego me dice un correo electrónico, voy a introducirlo. También la contraseña que tenga números, letras y un mínimo de ocho caracteres. Luego también me pedirá el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, ¿vale? De forma, diríamos, legal. Tienen que ser reales. Así que voy a rellenar eso y vuelvo ya. Muy bien, lo tengo todo puesto. Voy a confirmar que no soy un robot y le daré a crear cuenta. De acuerdo, ya tengo la cuenta creada, pero ahora me pide sobre todo que confirme mi correo electrónico, por lo tanto voy a acceder a mi correo que lo tengo aquí abierto y habré recibido en principales un correo de confirmación. Si no están principales vais a más y dentro de todos seguro que va a estar si lo habéis puesto bien, obviamente. Así que entramos al correo que nos ha enviado a IRTM y confirmamos con el botón que nos pone de confirmar correo electrónico. Perfecto, una vez le hemos dado confirmar, ahora ya nos pide el resto de datos que debemos introducir. Es súper normal que nos pida todos estos datos porque es una ley y es obligatorio en las plataformas de servicios financieros como esta. Así que bueno, ya me salen puestos mi nombre completo y yo voy a rellenar lo que falta, que es la dirección, la ciudad, el estado, código postal, teléfono, fecha de nacimiento, etc. Así que bueno, voy a ir poniéndolo, ya lo tengo todo puesto y le daré a verificar tu teléfono para completar tu perfil. ¿Por qué? Pues porque me van a enviar un SMS o un WhatsApp con un código para verificar el teléfono y por lo tanto tener verificado mi perfil tanto por teléfono como por email. Así que en mi caso le daré a SMS. Bueno, en mi caso le he dado a SMS, voy ahora a recibirlo, tengo un móvil aquí. Voy a introducir el código porque es temporal así que no pasa nada si se ve. Y le daré a enviar código, bueno ya se ha enviado directamente. Y listo, ¿vale? Mi cuenta ya está verificada casi, pero ahora me pide también que suba en caso de que quiera terminar de configurar la cuenta, la foto de perfil seguramente también me pediría lo que es confirmación de DNI, etc. De esta forma, ¿vale? Si empezamos a seguir aquí todos los pasos que nos pone, que ahora no los voy a seguir pero porque es muy intuitivo, simplemente va siguiendo lo que te dice, tendríamos la cuenta sin bloqueos y poder, pudiendo usar en total libertad la plataforma que al final es lo que se quiere, ¿no? Así que bueno, básicamente esto sería lo principal de la creación de cuenta. Vamos a pasar un segundito en la parte de configuración ya que tiene relación con la creación para decirte que aquí podrás configurar las bases de tu cuenta, ¿vale? Entre las cuales tendremos la configuración local en cuanto a moneda, idioma, además, aparte de la verificación, que es lo que hablábamos antes, los suyos que verifiques todo para que no tengas límites, luego la seguridad, que también los suyos que actives todas las opciones que te da para que la cuenta esté lo máximo protegido posible y métodos de pago, pues aquí añadiría los métodos con los cuales quieres vincular a esta cuenta. Esto sería configuración base y el uso básico ya completo de todas las opciones lo tienes en la descripción, ¿vale? Así que nos vemos ahí. Deja un like si te ha servido y nos vemos.